qué tal amigos continuamos con esta serie de vídeos prendiendo fuego tirando la parrilla materiales eléctricos cable canal ignífugo o sea apago la hornalla y se apaga el fuego del cable canal cable normalizado por supuesto incluso el cable canal no tenía sello de que fuese normalizado sin embargo es ignífugo cable ignífugo bueno también prendí fuego caño corrugado como mostré tengo varios vídeos que sea blanco no quiere decir que sea sí o sí ignífugo tiene que ser certificado y además lo ideal es hacerle una pequeña prueba como los naranjas casi nunca nunca había uno que sea ignífugo pero lo que me sorprendió fue porque los módulos de las tapas de la mayoría de los que probé menos la tecnova y las antiguas las antiguas de baquelita al menos la tapa no se prendía fuego pero estamos hablando de cosas que ya ni se consiguen pero por qué módulos que tiene el sello irán pueden ver ahí a ver a ver ahí tiene el sellito irán ahí está lo ven porque se prende fuego como se prende fuego y no se apaga cuando hay otros materiales que se apagan se comprende lo que digo yo sé que las normativas irán dicen que es un alambre incandescente que se cronomía el tiempo de goteo del plástico derretido pero como siempre digo el fuego fuego no el fuego no te va a venir a hacer un ensayo irán fuego agarrar todo y idealmente que los materiales sean ignífugos ayuda a que no se propague el fuego y que no sea tan intenso que sea más fácil de apagar por eso todo todo material combustible empeora el fuego no no viene a ayudar en nada entonces yo me quedé pensando y probé varias cosas y dije y las los dispositivos de protección las termomagnéticas los diferenciales vamos a ver y acá tenemos una termomagnética que está desarmada yo sólo voy a usar la carcasa plástica no quiero prender fuego todo porque no tiene sentido el plástico arriba es igual del de abajo y eso es lo que queremos probar pero vamos a ubicar vamos a ubicar para que el fuego la incida sobre ella es una termomagnética de la marca bau china que tiene sello irán este que debiera ser ignifu vamos a ver qué pasa entendemos bueno ahí como que el fuego la afecte acción directa de fuego acá no hay cable que se calentó o sea lo peor de lo peor pero la idea es ver si se cómo se comporta ante el fuego no debiera ser ignífugo no propagante de llama y así con otros vídeos con tableros por eso les digo cualquier empresa que se anime al desafío me manda un tablero y lo prendo fuego en realidad una muestra del material porque no no tengo lugar tendría que tener bueno se está bancando re bien el fuego ahí lo gire que cuando apaga el fuego se apagó el fuego que estaba tomando el plástico ahí está tomando está tomando lo dejamos un ratito que tome bien que tome está directamente sobre la flama impresionante apagamos como pueden ver se apaga bueno es una prueba concluyente de que el plástico este que tiene esta termo magnética marca no se apagó es ignífugo así que no se hagamos pruebas con otras serán todas así no lo sé hay cosas que hasta que no las probas por más que te digan no podés estar seguro como el caso de los módulos de tomas y efectos y tapas que toda la que probé se prendieron fuego menos la tecnova la única que no se prendió fuego y la vieja de vaquerita no así que bueno amigos ya saben plástico de la termo magnética supongo que es el mismo de los diferenciales al menos de esta marca es ignífugo así que bueno dejen sus comentarios nuevamente les digo que ya sé que no es una prueba normalizada pero creo que es una prueba real así que gracias por el vídeo como siempre digo pero sus comentarios y nos vemos en el próximo